9 de la noche, ya empezamos a armar el motor, un laburo terrible Baby, baby, make me loco Baby, baby, make me mumbo Sent to spy on a Cuban talent show Buckstop, Havana, go, go I used to make a living man Picking the banana parade for Havana Baby, baby, make me loco Baby, baby, make me mumbo Deep chief up on the way to Havana I used to make a living man Picking the banana Now I'm a guy for the C.I.F. Rep for the U.S.A. Baby, baby, make me loco Baby, baby, make me mumbo Oh, 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 oh Seguimos con los tangos Son las 10 y media de la noche Y ya estamos terminando De armar el motor Después hay que meterlo, enchufarlo Debe ser todo Ya hay una tortita de chocolate Y ya está terminando Bueno, son las 10 y media de la noche Seguimos con los tangos Ya estamos terminando Estamos con la faceta final Que hemos hecho mierda Si, yo estoy diciendo De hecho, que me he hecho un poquito Que por suerte, me he hecho un montón Y si, el elástico El elástico, el elástico Lo tengo que ponerlo con una hojita Y preparo una flexión a la noche Yo de trompa no vi que se fuera Pero de cola, si En el roto mal Era impresionante Lo que se tiene Y me he hecho Y te lo bajo un cuarto Y más o menos Viste cuando ya Estás encarando Para la vida La recta Ahí le pongo la tercera O lo chiquitante No pongo la tercera Y lo pongo haciendo Oye, no me daño Porque como tú le ves Un rata-lata Agua, si te quiero Porque te vas a vivir Y te estás preparando una suerte No seas roñoso, loco Bañate Que tengas buenas noches Hasta luego Hasta luego Hasta luego Para que vean que es verdad Son las doce de la noche Escuchen Acá somos muy patriotas Al gran pueblo argentino Aquí hay Shawn El balón Pues Aquí hay ¿Un barón? ¿Un barón? ¿Un barón? Ayer ¿Un barón? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!